¡Suscríbete! 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 Me gustaría darle un valor El desgraciado me hizo esperar Nadie sabía de esa traición No estoy engañando me pareció El puto trampa está mi corazón Decirle quién lo quiere bailar conmigo Decirle quién asustra por nuestro amor A vos que te hace caso de esos anicos Ya no voy a vengarme por traición Decirle quién lo quiere bailar conmigo Decirle quién asustra por nuestro amor A vos que te hace caso de esos anicos Ya no voy a vengarme por traición